Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video La pantalla de tu celular se puede manejar muy fácilmente con el dedo En cambio cuando utilizamos un guante no funciona En esta ocasión te voy a enseñar como hacer que cualquier tipo de guante Ya sea un guante para frío, un guante de cuero, cualquier tipo de guante Funcione con una pantalla Tosh, una pantalla táctil La de tu celular, la de tu laptop o la que sea Le cortamos un trozo de papel aluminio Lo que vamos a hacer es envolverlo en la punta del dedo Mucho cuidado para no cortarse con el propio papel aluminio Entonces ahora nos ponemos el guante Y en la punta del dedo donde pusimos el aluminio Pondremos un poco de papel aluminio Solo en la punta Y para finalizar Lo sujetamos con una capa de cinta Podemos poner un poco más de cinta para mantener en su lugar El papel aluminio Y con esto nuestro guante funciona perfectamente con una pantalla táctil Podemos hacer lo que queramos en esta pantalla táctil Podemos utilizar todo lo que queramos Esto ha sido todo por hoy, experimentadores No olviden darle like y suscribirse También pueden visitar mi canal para ver otros interesantes videos Con experimentos, tutoriales y muchas cosas más Yo soy Rofake 2013 Nos vemos en un próximo capítulo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!